Para lograr un producto El producto de calidad siempre debe pasar por diversos controles En este material, la ingeniera Lorena Scholz de la firma Indega Nos hablará cómo se realizan los controles en hierba mate Para lograr la excelencia en la producción Tenemos un sistema de control de calidad desde la materia prima Que para nosotros sería la hierba canchada Nosotros acopiamos ya hierba canchada del secadero Entonces, antes de iniciar la zafra Hacemos un control de calidad en los secaderos Para la habilitación de los mismos Y luego de ser habilitados los secaderos Ahí se le acepta como para empezar el acopio en la empresa hierbatera En el secadero reciben la hoja verde Sapecan la hoja Secan, después canchean Y luego ya viene a nuestro establecimiento Y ahí se hacen los controles Los primeros controles a la hierba Hacemos control de análisis de humedad Análisis organoléptico Que sería color, olor, sabor Hacemos control granulométrico Que sería porcentaje de palos, de hojas, de polvo Control de impurezas, semillas, puntos negros Y bueno, una vez que se hacen todos los análisis Se acepta y va al depósito de estacionamiento De acuerdo a lo señalado por la ingeniera Una vez que la hierba pasa un primer examen de calidad Es llevada a depósitos En donde se estacionan durante dos años Para luego volver a ser analizada Nuevamente la hierba es analizada Va al molino Antes del molino Son análisis de humedad Granulometría nuevamente Organoléptico Ahí en donde la hierba adquiere el aroma y sabor característico Entonces luego de eso Se molina Y durante la molienda Y el envasado se hace otra vez Controles de humedad y organoléptico La calidad es algo fundamental Dentro de lo que es la producción de yarabamate Y sin dudas Tiene su precio Se hace el pago por calidad Se hace el pago por calidad Antes de nosotros iniciar la zafra Así como yo le había comentado Hacemos unas visitas Y le entregamos todo lo que es Sobre nuestros parámetros Que por año vamos actualizando Tenemos unos parámetros internos Se hace una reunión previa a la zafra Con todos nuestros proveedores Indicándole los parámetros Antes de iniciar la zafra Siempre hay puntos que el productor debe tener en cuenta Durante la etapa de desarrollo de su hierba mate en el campo Limpieza en el establecimiento Por sobre todo Cumplir con las buenas prácticas agrícolas Buenas prácticas de manufactura Y el manejo del cuidado De la hierba De la hoja verde Para que no se oxide Que esté bien sapecado Recibimos de la zona de Itapúa Sería Natalio Todo ese sector Luego del nordeste de Itapúa Mayor Otaño Y también tenemos productores en Villarrica En Villarrica En Colonia Independencia Hay una diferencia importante Entre el tipo de hierba paraguaya Y la del Brasil Nosotros tenemos la hierba clásica Que es una molienda integral En donde tiene palo, hoja y polvo Los tres componentes tiene Molienda fina Así como la de Brasil Por ejemplo No tenemos No porque es una hierba verde Que va directamente al molino No es que estaciona como nosotros Por 24 meses En un depósito acondicionado Ellos cosechan la hierba Moliendan y ya envasan Los porcentajes de las mezclas Ya sea con hierbas medicinales O con esencia Están normalizados Por norma paraguaya Nosotros O sea que bajo la norma paraguaya Estamos Nos regimos Plastiagro Una empresa pionera en plasticultura En Paraguay Buscamos la mejor relación Beneficio Costo Para el horticultor Ofreciéndole una línea de productos De reconocida calidad Con la ética comercial Que nos caracteriza Las marcas que permiten A Plastiagro Ofrecer soluciones al productor Ketquila Pandia Marienberg Nortene Sustrin Koda Cristal Contamos con asistencia técnica Pre y post-denta Contactos al 0981-349-192 Plastiagro Plastiagro Para la próxima semana Se tienen previstas Dos importantes jornadas de campo En donde se volverán a mostrar Diversas variedades De soja Y maíz En el caso de la soja Apuntando a lo que será La zafra 2020-2021 Mientras que en el caso del maíz Muchos productores Tienen la oportunidad De realizar en este momento Lo que se denomina Maíz zafriña O más adelante El maíz de época El jueves 30 de enero La jornada se llevará a cabo En el distrito de Manitoba Y será organizada Por Agrotec Mientras que al día siguiente La actividad de campo Será en Copronar Fortuna El 20 de febrero Se realizará en el predio De la Expo Pioneros del Chaco La segunda jornada De producción sostenible De cultivos de verano Se hablará sobre El monitoreo de cultivos Y elección Y utilización de fitosanitarios Entre otras cosas La entrada será libre Y la actividad Durará todo el día Del 17 al 20 de marzo Se realizará la Feria Innovar 2020 En Colonia Aguazú Departamento de Alto Paraná Específicamente En el Centro Tecnológico Agropecuario Setapar La Unión de Empresas Agropecuarias Ya viene reuniéndose Con los representantes De las diferentes empresas Que participarán De la actividad De tal forma A tener a punto Todos los detalles Para los cuatro días Que durará la exposición Con los balanceados Indemix Tienes los mejores alimentos Para tus animales Con variedades Para equinos Bovinos Cerdos Aves Y Conejos Dale lo más saludable A tus animales Dale Indemix Encontranos En las mejores veterinarias Y puntos de venta De Indega S.A. En este bloque Les mostraremos Algunas de las más Increíbles máquinas Que se utilizan Para la agricultura ¿Está bien? Opa! ¿Creeez? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De esta forma, llegamos al final de una nueva edición de ABC Rural. Esperando que haya sido del agrado de todos ustedes y como siempre decimos que el agronegocio mueve al Paraguay, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.